Razona, acompáñenos que el día de hoy vamos a buscar los mejores disfraces de Halloween Así que vamos a ver que niños traen los mejores disfraces Síganos los buenos raza A ver, ¿quién está de moda ahorita? La monja, la monja, vamos a ver si encontramos a la monja Vamos a darle raza, vamos a divertirnos y esperen los mejores disfraces por acá Esto va a estar bueno Oigan, ¿y cuál es el mejor dulce que les han dado? Nada Nada Pura caca Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy, mi Luis? De la parca ¿Qué bien come el perro? ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? No, habla Oye, Leida, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De espantapájaros A ver, ¿cómo le hacen los espantapájaros? A ver Acá tenemos a la monja, la monja ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Lalito ¿Lalito? Sí Jimmy Mario A ver, ¿cómo? Jimmy Mario Ah, si le salió, a ver otro gritillo Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De Tiffany, la de la novia de Chucky Mira, acá llegó otra novia de Chucky ¿Qué tarda? Ahora ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Están buenos los chetos? Oye, andas como la novia de Chucky, ¿verdad? Ay, ¿a qué? Seguir comiendo chetos Ya no lo interrumpo Oye, Luna, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De zombie Ajala, ¿y este qué es o qué rollo? Un latón Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De hombre lobo ¿De hombre lobo? Sí, Simón Oye, ¿y cuánto te costó tu disfraz o qué? 150 Esta vez en ofertas Esas sí son ofertas ¿Qué onda, loco? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Eh, de no sé Le mando saludos a mi abuelito que los ve Yo también Queremos mandar un saludo, dos, dos, dos Ay, excelente Oye, ¿de qué vienes disfrazado? De mí mismo Pero es como el chavo del ocho, ¿no? A fantasmas Traigo los botes de la escuela Ah, pero tú tienes los Oye, ¿cuántos dulces llevas, campeón? Ah, es que ando estafando porque ahí llevamos una bolsa Y le echamos todos los dulces y hacer como si no llevo nada Oye, Zoe, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De payaso otaku ¿Payaso otaku? ¿Cómo es el payaso otaku? Porque no se baña Oye, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De una bruja, pero se me voló el sombrero y me lo quitaron Que te sirva de lección por bruja Sí, ¿por qué andas a camas despeinadillas sin el sombrero? Es como una peluja Oye, ¿cómo le hacen las brujas? No sé Oye, ¿qué le quieres decir a los que no dan dulces? Ya les voy a destrozar la casa porque luego ustedes se dan y ya, pues cállense Sí, lo que sientas Haz lo que sientas Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué vienes disfrazado del hombre manos de tijeras? Tiene tijeras Miren, aquí trae sus tijeras Tiene tijeras Sí le metió producción, ¿eh? El hombre manos de tijeras Oye, Eduardo, ¿de qué vienes disfrazado hoy? De payaso Oye, ¿y si nos ves? Sí Sí, a ver, ¿dónde estoy yo? Acá No, yo estoy allá ¿De qué vienes disfrazado hoy? De Scream Tengo que hacer una confesión A ver, a ver Mi mamá siempre dice que soy su hermanito para conseguir muchos novios No es cierto, lo que te diga no es cierto Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De un foto ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Deca Oye, ¿cómo le hace el payaso? Deca Oye, José, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy, campeón? De Macario Ah, de Macario ¿Y dónde dejaste el pavo? ¿Ya te lo comiste o qué? Sí, Simón ¿Y cómo conoces a Macario? Porque veo sus películas Ah, ¿ve sus películas? Eso, raza ¿Qué onda, Chucky? ¿Quién te ayuda a disfrazarte? Mi mamá No manches, a ver, ¿cómo le hace Chucky? ¿Cómo se ríe Chucky? Ay, cobrón Ay, estupe Ay, niñe ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De regalo de piso No manches Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De Finas y Fer ¿Una frase que se aviente tu disfraz? El vino de verano ¿Cómo, cómo? Eh, ¿cómo va? Oye, mi Justin, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Pues no sé, nadie me pintaron Los caminos de la vida no son... No, pues si no me quieren dar dulces, les digo, dulces o me dan el iPhone ¿Qué onda Calabaza? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas Calabaza? Mateo Oye, Kai, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? ¿De qué? Catarina ¿De qué vienes disfrazado? De Ina ¿De Catarina o de Catrina? Ina Ina, digo que la que termina con Ina ¿De qué vienes disfrazado hoy? Draculín ¿De Draculín? Campeón, ¿cómo te llamas? Faustino Oye, mi buen Faustino, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Eh, de brujo Oye, ¿cuántos dulces llevas, Faustino? Eh, apenas estos, acabamos de empezar No, pues lleva ya unos winnys, unos churritos y una paleta ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Puppet De Five Nights at Freddy's ¿Cómo era? Es de un juego Ah, ok, no habla What's up ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Calaca Bellaca Ah, Cala, ¿y esa cómo es o qué? De Cala, bien Oye, ¿qué le quieres decir a los que no dan dulces? Que vaya ni chingando toda su madre Oigan, ¿y cuántos dulces les han dado? A ver Ah, ching, no le han dado todavía, raza A ver, regálenle un dulcillo ¿Quién trae un dulce que le regalen a ella? A ella ¿Le regalan uno? Ah, este sí trae un buen Ah, rifado, chócala, chócala Rifado ¿Qué le quieres decir a él que te dio unos chutes? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Kenia Oye, Kenia, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De la monja ¿De la monja? ¿Como la monja de la feria o como cuál monja? Sí, la monja de la feria Raza, esperemos les haya gustado este video Pongan por aquí abajito cuál fue el mejor disfraz ¿Cuál fue su favorito, racilla? La verdad que se ven muy buenos los disfraces ¿Cuál fue el mejor? El merecedor del premio del millón de dólares Pongan por aquí, raza Y como ya saben Pórtense bien y Bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN